Estamos ubicados en Avenida Mitre y Salta. El tema que nos ocupa hoy es precisamente la estación del ferrocarril que está ubicado en esta intersección. Una estación realmente muy añeja, donde está ocupada y donde viven muchas familias. El tema, el techo que ustedes están viendo, ya hace bastante tiempo que los vecinos de este lugar, inclusive la gente que está viviendo en esta estación, han hecho el reclamo. Entendemos que esto es jurisdicción del ferrocarril, de un ferrocarril que no funciona, de un ferrocarril que no sabemos qué es lo que pasa y a dónde dirigirnos, pero lo que sí es realmente que sabemos y que nos preocupa es las instalaciones de ese techo que está a punto de derrumbarse. Hay muchos chicos que viven, que juegan en ese lugar y es un verdadero peligro. Apelamos, por supuesto, a quien corresponda, a las autoridades que correspondan, que hagan las gestiones para que ese techo que está apuntalado por los mismos vecinos se pueda solucionar para tratar de evitar algún accidente que después tengamos que lamentar.